si sean como siempre bienvenidos a un nuevo vídeo y en esta ocasión en referencia el tutorial para dispositivos aires como poder eliminar por completo un apple lady que está tiene y la tremenda restricción no hay que destacar demasiado porque ya sabes cómo es youtube pero tiene la restricción donde prácticamente olvidamos la contraseña del apple y no sabemos cómo hacer para saltar esta tremenda restricción donde no podemos acceder a lo que es el dispositivo en sí aparte de configuración porque el apple y no sabemos olvidamos la contraseña método infalible con un nuevo programa que se ha actualizado ojo porque ya te lo destacó en un solo es iphone un locker es por parte de tú de skin sin duda un programa que se encarga de remover por completo en diferentes situaciones lo que es la contraseña prácticamente para dispositivos que únicamente sean tuyos no de terceros no de segunda mano así es que sean prácticamente del propietario original 4 dígitos 6 dígidos todos hay de face hay de tiempo en pantalla remover apple lady así es que un método certero para realizar lo que es este proceso y te lo voy a estar dejando el programa ahí abajo en la descripción así es que vámonos vamos allá porque ya tengo el programa completamente instalado ya estoy ejecutado el programa túnez kit iphone un locker ya cuenta con una nueva interfaz y mira si bien cierto ya podemos realizar lo que es el desbloqueo a partir de lo que es el patrón el código hay tiempo de uso remover lo que es la restricción por parte de una compañía nos enfocamos ahora en lo que es remover completamente el apple y así es que lo que nos pide es que conectemos lo que es el dispositivo por cierto voy a estar compartiendo pantalla así es que vamos allá vale ya finalmente aquí lo tenemos y como he dicho se encarga de remover lo que es el apple lady ya he conectado lo que es el dispositivo perdón si me escucho un poco mal de la garganta estoy un poco enfermo bueno vámonos ahora sí con esto porque si le damos acá en iniciar nos destaca que el dispositivo obviamente debe de tener activado acá lo que es la prácticamente el doble factor de autenticidad así es que hay que habilitarlo esto es muy importante es algo muy importante pero solamente el doble factor de autenticidad sino también el código en pantalla porque no lo solicita cuando estamos ya restableciendo lo que es el dispositivo eliminando el apple id así es que llegamos ahí ya confirmamos toda esta parte le damos acá en siguiente siguiente y confirmar después nos destaca que hay que obtener la última versión correspondiente a lo que es el firmware en el caso de que ya la tengas bueno seleccionas como le voy a estar haciendo yo que ya la tengo en mi dispositivo así es que o está haciendo uso de ella verificación del firmware verificando lo que es el paquete del firmware y esperando un poco a que finalice lo que es este proceso así es que vamos allá y una vez que se ha verificado lo que es el fin buena vez que ya se ha verificado correctamente lo que es el fin bueno le podemos dar ya aquí en desbloquear y ojo ya y porque comienza el proceso de prácticamente desempaquetar todo el firmware y después de esto ya el dispositivo comenzará a entrar en un reinicio proceso que va a demorar alrededor de los 10 minutos así es que se hay que ser muy pacientes y bueno por ejemplo vamos a estar esperando a que se libere completamente todo el tablet y como he dicho vale muchísimo la pena este programa tú no es quita iphone lo que se ha actualizado recientemente con un cambio de interfaz para ofrecerte más opciones dentro del mismo programa así es todo un programa lleno de conjuntos así es que vamos a esperar ahora a que finalice todo este proceso no hay que desconectar para nada de lo que es el dispositivo ser muy pacientes porque se estará reiniciando varias veces y bueno dicho todo lo anterior vamos a esperar seguimos en el proceso de liberar por completo lo que es el apple id como he dicho hay que ser muy pacientes está demorando un poco ya el proceso los marca y desbloqueado por completo liberando lo que es el apple id que estaba restringido así es que vamos a esperar un poco ahí a que esté finalizado todo este proceso después de que ya esté finalizando nos vamos a pasar a lo que es el propio dispositivo ahí es donde vamos a completar la configuración pero mientras tanto no hay que mover absolutamente nada así es que vamos a seguir esperando un poco y ahora sí ya finalmente el proceso de lo que es la liberación del apple id ha sido completada me lo destaca y lo está enmarcando ahí que ya el proceso estará llevándose a cabo pero desde el propio dispositivo configuración prioritaria en región en lo que es el idioma y prácticamente llegaremos a un apartado donde se nos está indicando que está pues prácticamente un bloqueo por activación donde como ya sabemos estos tutoriales son dirigidos para los para los propios dispositivos del usuario así es que nos están pidiendo lo que es ahí la cuenta de light cloud enmarcarla por completo y después ahí activar lo que es el dispositivo con el código que ya le hemos puesto con anterioridad es por ello que se pedía la verificación de dos pasos y también se pedía lo que es el código porque de esta manera cuando lo estemos seleccionando ya pues ya tendremos acceso a lo que es el propio dispositivo así es que como he dicho vale muchísimo la pena estará pidiendo por eso completamente rápido ahí porque estaría configurado lo que es el dispositivo en todos los sectores wifi prácticamente aceptado los términos ahí haciendo uso de lo que es la cuenta de light cloud si tengo lo que es un respaldo bueno hacerlo de inmediato y de esta manera ya tendrá acceso a todo el contenido de mi dispositivo y obviamente ya estaré removiendo por completo lo que es el apple id que está atascado que no tengo acceso a él o que simplemente pues prácticamente no olvidaba prácticamente había olvidado por completo lo que es la contraseña así es que nada yo hasta aquí me voy a estar despidiendo recuerda como siempre suscribirte a este canal activa la campanita de las notificaciones vamos a esperar a que finalice por completo pero ya estarás viendo que está iniciando de manera estupenda y simplemente darte un recorrido porque como he dicho te tiene esta opción que es la que tenía con anterioridad que es remover la pantalla ahí con el código perdón y también tiene acá la opción de remover el tiempo de uso en pantalla que también es una opción estupenda y remover la restricción que a veces te la da una empresa que prácticamente cuesta demasiado este programa te lo da en cuestión de minutos la solución así es que nada ahora sí hasta aquí me despido nos veremos hasta la próxima bye y